Cuando rey libró del campo de salía Miraba el cielo en la estrería Digo una luz santa, él ayudaría Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre querido Padre ventillo, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre ventillo, luz de Israel Luego a la comadre se incomodaba Que toda mujer que preñada quedaba Digo una luz rata, el lujo a matara Que había de nacer Abraham vino Abraham vino, Padre querido Padre ventillo, luz de Israel Abraham vino, Padre querido Padre ventillo, luz de Israel Amén Amén Música 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 Música